¿Alguna vez te han estafado? Tú sabes como cuando alguien te prometió algo bueno y resultó ser muy malo. A mí sí me ha pasado y ese sentimiento que te da cuando una promesa no es cumplida es uno que lamentablemente experimentamos muy a menudo en nuestras vidas aquí en la tierra. Pero hay buenas noticias en el versículo del día de hoy. Es Santiago 1 17 y dice en la nueva traducción viviente. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Para mí, yo no sé para ti, hay días en los que mi fe es fuerte, siento que todo está bien con el mundo, que puedo con todo. Y luego hay otros días en los que estoy a punto de perder la esperanza con todas las luchas que este mundo depara. Esta escritura es un perfecto recordatorio muy hermoso y muy claro para poder pensar en las cosas buenas que tenemos y saber que todas, todas provienen de Dios. Desde la sensación que tienes cuando es el día más caluroso del verano y por fin te tomas ese vaso de agua fría, hasta la sensación que te sube en el corazón cuando escuchas a un bebé riendo a carcajadas o incluso cuando por fin has conseguido la fuerza y concentración para terminar todas esas tareas pendientes en tu lista del día y ya te puedes divertir o relajar. Todo proviene de nuestro Padre que nos ama, que nos da regalos buenos y perfectos y que nunca, nunca cambia. Soy Cristina de Clario, salmista y predicadora y oro para que veas más de los buenos regalos de Dios hoy. Bendiciones. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.